Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo bien. En esta ocasión les traigo una reseña en video sobre Gglot. ¿Qué es Gglot? Bueno, Gglot es una herramienta o una aplicación en línea para transcribir videos y audios a texto. Para todos los usos. Por ejemplo, si graban podcast y luego quieren subir esos podcasts a sus blogs o sus páginas web en formato texto, con Gglot pueden transcribir todo ese audio y luego subirlo a sus blogs o a sus páginas. Otro ejemplo, a ver, si son estudiantes y graban las clases del profesor o la profesora, con Gglot pueden transcribir todo ese audio para tenerlo en formato texto y poder estudiar mejor. O también para los youtubers como yo. Gglot también transcribe los videos de YouTube. Tan solo hay que ingresar la URL del video y Gglot se encarga de hacer todo. Esto es para después agregar subtítulos a los videos que, ya lo dije anteriormente, hace mucho que los subtítulos en los videos de YouTube ayudan y mucho. Otra cosa que hace Gglot es traducir toda la transcripción a varios idiomas, a más de 50 idiomas. Ok, les voy a dar mi opinión sobre Gglot, a ver qué tan bueno es. Comencemos. Bueno, aquí tienen que loguearse. Se hace como en cualquier sitio. Primero eligen el idioma. Está en inglés. Elegimos el español. Vamos a probar la herramienta, a ver qué tal. Yo voy a iniciar sesión. Ustedes pueden ir leyendo aquí todo esto para obtener más información. Bueno, yo voy a iniciar sesión. Lo primero que tenemos es el panel de instrumentos. Aquí lo pueden ver ustedes mismos. 12 centavos de dólar por minuto. Es el plan gratuito. Tenemos aquí la opción de transcripciones. Aquí hacemos clic y buscamos un archivo de audio o video en nuestro equipo. O miren, aquí tienen para poner un video de YouTube. Ya vamos a ver eso. Esperen un ratito. Esta es una demo. Demostración. Para que ustedes vean cómo funciona. ¿Sí? Las traducciones. La siguiente opción. A ver. Primero transcribe algo y luego puedes traducirlo. En este caso yo ya transcribí uno. Después tenemos la opción de convertidor. Esto es totalmente gratuito. Podemos convertir video a mp3. O un formato de audio que no esté en mp3. Lo podemos convertir a mp3. No sé si me explico. En la próxima opción tenemos los pagos. Podemos cargar saldo. Elegir aquí el que más nos convenga. Este es el más popular. Pero fíjense que si cargamos más saldo nos conviene. Porque si cargamos 50 tenemos 2% off. Y si cargamos 1000 tenemos 5% off. Bueno aquí ustedes van viendo el plan que les convenga. Fíjense que si elegimos el business nos sale más barato la transcripción más barata. Y el pro más barata todavía. Y tiene más funciones digamos. Como ser soporte por correo y chat. Correo electrónico. Y bueno aquí hay recomendaciones. Transcripción médica. Bueno volvamos a transcripciones. Vamos a hacer una prueba. Vamos a probar. Probemos primero con un video que tengamos en nuestra computadora. Yo voy a elegir uno. A ver. Aquí está. Lo voy a abrir. Tamaño de archivo de 2 GB máximo. Tengan en cuenta eso. Bueno el paso 2. Seleccionamos el idioma. El español. En este caso. En mi caso. Español Argentina. Spanish. Spanish Argentina. Algo muy importante. Que me olvidé de decirles. Es que. Va a depender mucho. De la manera de hablar. Del que está hablando en el audio. Por ejemplo. Si yo estoy hablando mal. Como lo hacía en mis primeros videos. Que no se me entendía nada. Pues. La herramienta no lo va a detectar bien. Y. La transcripción. Va a ser mala. Bueno. Ya puse el video. Ya puse el idioma. Ahora. Clic en cargar. A ver. En el plan gratuito. Solo se puede almacenar 3 archivos. Actualice su plan. O. Elimine el archivo existente. Vale. Por eso. Si van a utilizar mucho. Esta herramienta. Es mejor que paguen por una suscripción. Aunque también pueden eliminarlo. Yo ya no lo necesito. Así que lo voy a eliminar. Aceptar. Y ahora si voy a volver a subir el video. Y elegir el idioma y todo para transcribirlo. Ahora si. Aquí está. Abrir. El idioma español. Argentina. Cargar. Después veremos cómo hacerlo con un video de YouTube. Si. Esperamos un ratito hasta que cargue. Va a depender del tamaño del archivo del video. Ya terminó. Ahora está procesando. Bueno. Vamos a bajar. Y aquí está. Son 2 minutos. A 24 centavos de dólar. A ver. Vamos a ver la transcripción. Bueno. Me dice que. Puede tardar 2 minutos en. Completarse. A ver. Volver a transcripciones. Recuerden que después vamos a probar. La traducción. Porque primero hay que transcribirlo. Para después. Traducirlo. Aquí está. Aquí está. Miren. A ver. Vamos a ver cómo quedó. Aquí está la transcripción. Miren. Lo que me gusta de esta herramienta. Es que. No sé cómo decirlo. Ya tiene incorporadas. Algunas palabras. Otros sitios. Otras páginas. Otras herramientas. No las tienen. Miren. Aquí me detectó. YouTube. Y me lo. Transcribió bien. Con Y mayúscula. Y con la T mayúscula. Como se escribe YouTube. Y Windows 10 también me lo transcribió bien. Con mayúscula. Cuando yo. Me pongo a. Agregar subtítulos a mis videos. En YouTube. YouTube no hace esto. Tengo que estar borrando las minúsculas. Por ejemplo. De Windows 10. Y poniendo mayúsculas. Y corrigiendo un montón. En esto sí. La verdad que. Es mucho mejor esta. Herramienta. Yiglot. Otra cosa. Miren. Yo lo puse para transcribir a. El español argentino. Y me encanta esto. Yo en mis videos siempre. Digo la palabra o las palabras. Video. O videos. Y en YouTube. Siempre me aparece. Videos. Con tilde. En la I. Y tengo que estar ahí borrando. Y corrigiendo. Me explico. Pero. Fíjense que aquí. Me lo pone video. Como se dice aquí. En Latinoamérica. Lo que sí no hace. Obviamente. No creo que sea. Algo malo de. La herramienta. Porque esto no lo hace. Ninguna herramienta. Es. Colocar puntos y comas. Ah no. Pero de qué estoy hablando. Miren. Aquí me puse una coma. Ah no. La verdad que. Está muy buena. Hacemos clic en play. Para ir probando y corrigiendo. Hay que ir escuchando y corrigiendo. Hola gente. Bueno aquí estoy de vuelta. Bueno aquí ya tienen que ir corrigiendo lo que vayan escuchando. Aquí hacemos clic para guardar la transcripción. Y aquí para exportarla. Podemos elegir PDF. Microsoft Word. Me refiero a los formatos. O miren. Para subtítulos de YouTube. Si quieren la descargan para subtítulos y después los agregan. No me voy a estar poniendo aquí a explicar cómo poner subtítulos a los videos de YouTube. Porque eso ya lo hice en otro video justamente. Que si lo quieren ver. Pues aquí lo van a encontrar. Bueno en mi caso lo voy a guardar como documento de Microsoft Word. Empezará la descarga rápida. Muy rápida. Y ahí la tenemos. Bueno. Vamos a la siguiente función. Aquí nos pregunta que le pareció la transcripción. Yo le voy a dar 5 estrellas la verdad. A ver vamos a traducir. Vamos a ver cómo traduce. Aquí está el video que acabo de transcribir recién. Le voy a dar a abrir. Duración 2 minutos. Palabras 178. 0.09 centavos por palabra. Precio de traducción 16 centavos. Está bien. A ver. Idioma de destino. Inglés. English. Hay que buscar. Inglés del Reino Unido. Voy a elegir. Tipo de traducción. Puede ser documento o subtítulo. Yo voy a elegir documento. Traducir. Está traduciendo. Hay que esperar un poco ahora. A ver. Aquí está. Hay que dar clic en abrir. Y aquí pueden ver la traducción. Bueno. Si saben inglés. Van a entender bien. Si no lo saben. Bueno. Pues. Lo lamento. Pero está muy bien la verdad. Bueno. Ya tenemos aquí la traducción. La guardamos. Y la exportamos. Aquí tenemos los formatos. Yo lo voy a exportar como Microsoft Word. Ya saben que también podrían haberlo traducido como subtítulos. Como formatos subtítulos. Bueno. A ver. Ah. A ver. Probemos con un video de YouTube. A ver qué tal. Aquí hay que ingresar la URL del video. Bueno. Esto se hace fácil. Están en un video. Y copian aquí arriba la URL. La seleccionan. La copian y la pegan aquí. A ver. El idioma del video. Español. Argentina. Cargar. Está procesando. A ver. Ya terminó. Si. Aquí bajamos. Me cuesta solo 12 centavos obtener la transcripción automática. Va a demorar un poquito. Volver a transcripciones. A ver si ya terminó. No. Todavía está en progreso. Ahí está. Completado. Abrir. Esperen que lea un poquito. A ver. Lo ven. La palabra YouTube. La palabra Windows. Me la toma como se escribe. Como en realidad se escribe. En cambio. Transcribiendo desde YouTube. La transcripción de YouTube. Mejor dicho. No me la toma así. No me la muestra. Y no me pone puntos. No me pone comas. Ni nada de eso. Y esta herramienta la verdad que. Que si lo hace. Y me ahorra mucho tiempo. Era solo una reseña. Pero. Al final. Terminó siendo una recomendación. Les recomiendo mucho. Este producto. La verdad que está muy bueno. Y es barato. Es barato para. Todos. Todos podemos usarlo. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Sobre todo. Y nos vemos en la próxima. Chau.